Gracias al diputado señor Monsalve. Gracias, presidente. Este es un proyecto que viene de comisión mixta y... Yo lo respaldé, voté a favor cuando estuve en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, voté a favor en la sala, voté a favor en la comisión mixta y voy a respaldarlo y apoyarlo en la votación del día de hoy. Algunos han querido radicar el debate en si lo que está en juego es si las carreras del área de la salud se distan en instituciones acreditadas o no. En realidad lo que está en juego no es eso, lo que está en debate es el tipo de formación superior que requieren las carreras del área de la salud. Porque si quisiéramos hablar de acreditación y si ese es el tema, yo diría que la verdad es que no hay ninguna carrera que debiera distarse en una institución que no esté acreditada. Ninguna carrera del área de la salud, pero ninguna otra. Y yo espero que esa rigurosidad en el debate esté también presente cuando discutimos aquí los proyectos de reforma de la educación superior. porque no corresponde que ninguna carrera de educación superior se diste en una institución que no esté acreditada. Pero aquí está en juego el tipo de formación. Y lo que se ha dicho es que en el caso de las carreras del área de la salud, el determinar que sean de exclusividad universitaria, lo que busca es garantizar que en las universidades se exige primero la licenciatura. Y esto que parece simplemente un tema semántico tiene una trascendencia de fondo. En el caso de las carreras de la salud, lo que se busca es que los profesionales que se forman sean profesionales que no solo realicen procedimientos, sino que puedan comprender por qué se realizan esos procedimientos. Puedan llegar a conclusiones fundadas. Puedan tener formación en ciencias básicas. Y puedan también tener formación en ciencias humanistas. Lo que se requiere, por lo tanto, en el área de la salud son estudiantes que se formen con pensamiento crítico. Y la sociedad chilena determinó de que la formación de los institutos profesionales no es similar a la formación de las universidades. Si no, no existirían ambos. Y le exige, por lo tanto, a las universidades garantizar que los estudiantes tienen formación disciplinaria. Quiero decir que si uno mira la realidad cuantitativa que hoy día tiene la sociedad chilena, solo 5.000 estudiantes que estudian carreras de kinesiología, terapia ocupacional, fonodología, están en los institutos profesionales. De un total de 150.000. El 97% de quienes hoy día estudian carreras vinculadas al área de la salud están en las universidades chilenas. Y eso porque la sociedad, a pesar de que se quiso instalar una lógica de mercado que afectara a las carreras del área de la salud, la sociedad ha actuado con mayor sentido común que la lógica de mercado. Y ha entendido que la salud no es un bien que se tranza, es un derecho social y un derecho humano que hay que cautelar y que hay que cuidar. Y por lo tanto, ha actuado con mucho sentido común. A pesar de tener la libertad de formar los institutos profesionales, la sociedad chilena ha seguido protegiendo las carreras del área de la salud y manteniéndola mayoritariamente, en el 97% de los casos, al interior de las universidades. De los 38.000 jóvenes que estudian en institutos profesionales carreras vinculadas al área de la salud, la verdad es que 33.000 estudian técnico de enfermería de nivel superior. Y solo 5.000 de los 38.000 estudian carreras del ámbito profesional. Desde el punto de vista cuantitativo, vuelvo a insistir, el 97% está en las universidades. Aquí ayer, en esta Cámara de Diputados se votó un proyecto de acuerdo. Que busca abrir el debate respecto a cómo Chile ha enfrentado el derecho a la salud en el ámbito de la Constitución. A la necesidad de abrir un debate respecto a tener un seguro público único para la sociedad chilena que termine con las discriminaciones económicas, por sexo, por persistencia. Que tenga un plan garantizado que otorgue mejor oportunidad y calidad a la gente que hoy día se atiende en el sector público. Ese debate que quiere abrir una gran mayoría de la sociedad chilena que está vinculado a garantizar el derecho de la salud y a garantizar la calidad con la cual se presta a los ciudadanos. No está ajeno, ni está desvinculado a cómo la sociedad decide formar a los profesionales que constituyen el equipo de salud. Y por eso es que este es un proyecto que no tiene solo un vínculo con materia educacional, sino tiene que ver con un vínculo con cómo la sociedad va a enfrentar el derecho a la salud en Chile. Por eso, quien habla, la bancada de diputados del Partido Socialista, presidente, vamos a respaldar porque tenemos la convicción que este es un proyecto necesario para Chile. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Ofrezco la palabra al diputado señor Becker. Gracias.